Yo sé que fue por mí que acabó esa historia Y que a manos en mi memoria Que por las noches se pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca No es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Pero mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte